Buenas tardes, agitando, yo quiero las palmas de todos arriba Sonando 100% en vivo, muchísimas gracias Barreto, Polo, Ana, Pablito ¿Cómo te puedo complacer? Dime, ¿te ofrezco algo de beber? Quizás no te hayan dicho esto antes, pero es que yo no me atrevo a preguntarte ¿Cómo quisiera beber algo contigo? Y que tú y yo olvidemos que somos amigos ¿Tú quieres? Yo quiero, vamos a pasarla bien ¿Tú quieres? Yo quiero Lentamente se sube la nota, baila en esa tita, botella, chapa, dos copas No hay quien se resista a su rico olor ¿Cómo? Entonces báilame lento, hoy yo quiero sentir tu cuerpo Cuanto cerquita yo te tengo, ven aprovechemos el momento Báilame como solo tú lo sabes hacer, bebé Lúcete, que así mismo fue como yo lo soñé Música ¡Milindo! MTH Música Quizás no te hayan dicho esto antes, pero es que yo no me atrevo a preguntarte ¿Cómo quisiera beber algo contigo? Y que tú y yo olvidemos que somos amigos Entonces báilame lento, hoy yo quiero sentir tu cuerpo Cuando cerquita yo te tengo, ven aprovechemos el momento Báilame como solo tú lo sabes hacer, bebé Lúcete, que así mismo fue como yo lo soñé Entonces báilame lento, hoy yo quiero sentir tu cuerpo Cuando cerquita yo te tengo, ven aprovechemos el momento Báilame como solo tú lo sabes hacer, bebé Lúcete, que así mismo fue como yo lo soñé Sigue Soy yo, el que no para de llamarte Porque no ha podido olvidarte Este es el día en que te vi Soy yo, el que solo vive soñando Que te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Hey DJ, la repite otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Hey DJ, la repite otra vez Pa' bailar contigo otra vez DJ, pon la regatón pero cool Pa' pasarla cool Hay muchas en esta discoteca Pero me gustas tú Solamente tú Solamente ustedes Tu pie canela sobre la arena Se pasa mejor Contigo nena, valió la pena Yo hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música Que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música Que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que DJ, la repite otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Y tú y yo la repite otra vez Pa' bailar contigo otra vez Matías Matías No atendió Mi corazón golpeó a su puerta Y ella no salió Qué dolor Qué dolor Comprendí Que mi tiempo había hoy Llegado a sufrir Sé que voy a sufrir No quiero más Ya me cansé Porque te amo de la pared Y aunque quiera yo salir de aquí Sé que no me voy a olvidar de ti Llévate Llévate Todas las heridas de este amor Llévatelo todo por favor Que ya no quiero más Que ya no quiero más nada Llévate Tu aroma de esta habitación Este corazón que se quebró Que ya no sirve de nada Llévate 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 Quisiera Que te lleves De alguna manera Tu recuerdo Que ya no dolieras Y me enseñes A mirarte Sin amor Quisiera Que te lleves De alguna manera Tu recuerdo Que ya no dolieras Y me enseñes A mirarte Sin amor Llévate Todas las heridas De este amor Llévatelo todo por favor Que ya no quiero más nada Llévate Llévate Tu aroma de esta habitación Este corazón que se quebró Que ya no sirve de nada Llévate No quiero más Ya me cansé Borrete Amo de la pared Y aunque quiera yo salir de aquí Sé que no me voy a olvidar de ti Llévate Todas las heridas De este amor Llévatelo todo por favor Que ya no quiero más nada Llévate Llévate Tu aroma de esta habitación Este corazón que se quebró Que ya no sirve de nada Solo llévate Llévate tu amor Solo llévate Llévate tu amor Quisiera Quisiera Que te lleves De alguna manera Tu recuerdo Y que ya no dolieras Que me enseñes A mirarte Sin amor Si sabes que ya llevo un rato mirando Tengo que bailar contigo Tengo que bailar contigo Vi Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú 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 eres el imán Y yo soy el metal Me voy acerqueando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Quimo las barras desde un laberinto Y hago de tu cuerpo todo el manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tu lugar es favorito Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Hoy 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 Yo quiero ir a la tribuna con las palmas arriba Sonando Como Pasito a pasito Suave, suavecito Lo vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es tu rompecabezas Pero pa' montarlo aquí Tengo la presa Pasito a pasito Suave, suavecito Lo vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza No quiero analizar con delicadeza Oye Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Quimo las barras desde un laberinto Y hago de tu cuerpo todos los manos gritos Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacerle tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tu lugar es favorito Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocarte un grito Y que olvides tu apellido Despacito Despacito Vamos en una playa en Puerto Rico O sea que a las olas griten Hay bendito Y en todo mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Lo vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí Tengo la pieza Lo vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza No quiero malicia Con mi cabeza Besacito A la que me besas O sea que me besas O sea que me besas Es que me besas Gracias.